A Rosario, Jóvenes por el Clima, con Jacqueline Hermini, la bajante del Paraná. Esto es el tema, ¿no? Parece no tener fin y ponen en peligro también los humedales y los peces. Jacqueline, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, realmente preocupados, y ustedes se están ocupando hace tiempo, de un tema que genera una complicación para la ecología, para el ambiente, muy impactante, ¿no? Sí, totalmente. Actualmente estamos atravesando una bajante histórica del río Paraná, que no es, digamos, nueva. Hace desde el año pasado, incluso fin del 2019, que el agua, el nivel del río viene descendiendo, y esto tiene, bueno, como causas, tiene, digamos, un montón de causas. En particular, está íntimamente relacionado con la crisis climática, la falta de lluvia en toda la cuenca, el desmonte en el Amazonas, más arriba, digamos, del Paraná, de lo que estamos nosotros. Pero, bueno, estamos viendo que la bajante se viene pronunciando. El año pasado alcanzamos niveles que no se habían visto literalmente en los últimos 50 años, y este año la situación parece ser un poco peor, porque incluso para esta fecha el río ya alcanzó niveles que para el año pasado no habían alcanzado todavía. Así que la situación no tiene una... no parece mejorar, sino todo lo contrario. Hay aspectos que tienen que ver con lo climático que uno poco puede hacer respecto a esta cuestión, pero ¿cuáles debieran ser los trabajos, y pienso en lo político, pienso en el gobierno, pienso en el Estado, que se debiera haber hecho y no se hizo para evitar esta tremenda catástrofe que sufre el Paraná? ¿Hay culpas compartidas? ¿Cuál es tu mirada, Jacqueline? Bueno, nosotros... Yo vivo en Rosario, acá tenemos el Paraná que lo tenemos enfrente nuestro, pero además del problema de la bajante que estamos viviendo hace desde el año pasado, que estamos sufriendo otro problema más, que en estas circunstancias y en este contexto de bajante y de sequía es muy grave y es las quemas en el delta. En ese sentido, en este momento lo que nosotros estamos padeciendo básicamente es las quemas del delta y la falta de agua, lo que genera, digamos, un contexto perfecto para que el fuego se extienda, se expanda y demás. Nosotros como organización, y junto con un montón de otras organizaciones más, venimos reclamando desde el año pasado. Incluso esto no es una lucha nuestra y no es una lucha nueva, es una lucha que tiene una década, pero venimos exigiendo que se sancione la ley de humedales, que el Estado regule y controle lo que, o sea, fiscalice lo que sucede en el río. En este momento de bajante hay quienes también sacan provecho y ventaja de esto. Obviamente que cuando el agua desciende, por ejemplo, es mucho más fácil pescar, porque los animales están concentrados en los pocos bancos de agua que quedan y los frigoríficos se aprovechan de eso y arrasan con todo. En ese sentido, desde el Estado no hay fiscalización, no hay controles, no hay medidas ni a corto plazo ni a largo plazo. La ley de humedales que venimos exigiendo como una medida para proteger y cuidar nuestro río, nuestro delta, nuestras islas, está cajoneada, no hay interés para poder tratarla. En definitiva, el objetivo de esta ley es conservar nuestro río, nuestro delta y nuestras islas, para nosotros y para las próximas generaciones. La verdad es que el daño que se está realizando no solamente tiene consecuencias a corto plazo, sino son consecuencias que la vamos a estar viviendo en los próximos años. Jacqueline, eso te iba a consultar porque tenemos una teleaudiencia muy federal respecto al tema que estás planteando para entenderlo. ¿De qué trata? ¿Cuál es el corazón de la ley de humedales que hace tanto tiempo vienen pidiendo? Bueno, la ley de humedales es una normativa, es una legislación que lo que busca es conservar y usar racionalmente los humedales. Por ahí, muchas veces se confunde la idea y se piensa que la ley lo que quiere hacer es prohibir que se producen en humedales o convertir a los humedales en parques nacionales o en áreas protegidas. Bueno, en realidad no es así. El punto más clave de la ley de humedales es el ordenamiento territorial y es poder legislar y poder ordenar el territorio, poder determinar en qué zonas se puede producir, qué cosas, de qué manera, qué zonas merecen la pena ser conservadas y protegidas como tales, que en realidad son, si uno lo mira, son un porcentaje muy bajo, que realmente vale la pena conservar de forma intocable. En realidad lo que nosotros queremos y un poco el espíritu de la ley tiene es poder hacer uso de los humedales, pero teniendo en cuenta que los humedales tienen sus límites, sus límites naturales y que hay que adaptarnos a eso, porque no hacerlo implica poner en riesgo el ecosistema en sí y la vida de las próximas generaciones. En los humedales habitan personas, habitan comunidades, se pone en peligro las economías regionales, se pone en peligro el acceso al agua, los alimentos y demás. Lo que viene a hacer la ley es establecer un piso mínimo de protección y cuidado para estos ecosistemas. Por supuesto que los humedales son súper diversos y no solamente hay humedales en el delta del río Paraná, hay humedales muy diversos en forma de delta, en forma de río, en la isla, pero también en forma de salar de altura, en forma de turbera. O sea, son realidades muy distintas. Lo que viene a hacer esta ley es justamente establecer lo mínimo que se tiene que proteger y los parámetros para hacerlo. Claro, en ese sentido, bueno, lo que nosotros exigimos es poder sentarnos a discutir cómo vamos a producir en humedales, cómo los vamos a conservar, dónde vamos a habitar, etc. Poder tener un uso racional de los mismos y no que suceda lo que está sucediendo actualmente. Claro, claro. ¿Qué fue el plan? Estaba leyendo información del plan estratégico para la conservación y el aprovechamiento de la región del delta, donde participaron muchas provincias, entre ellas, bueno, obviamente Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, allá por 2014. ¿En qué quedó aquella iniciativa? Bueno, la verdad es que iniciativas como esas y de ese estilo han surgido a lo largo de los últimos años, un montón, quedan como siempre en lo mismo. En textos muy hermosos que después en la realidad no se aplican, porque hoy en día estamos frente a un ecocidio, frente a más de un millón de hectáreas quemadas a lo largo de todo el país con incendios, y la verdad es que ese tipo de estrategias realmente no terminan plasmándose en la realidad y no generan un cambio que, digamos, a nivel discursivo y lo que se proponen es buenísimo, pero después, si no se aplica, es lo mismo que nada. Y en este momento lo que está faltando es un poco de voluntad política y desde el Estado que se tomen las medidas, las medidas que incluso, medidas y herramientas que ya tenemos, pero que no se están aplicando. En este momento lo clave es justamente eso, la falta de aplicación de incluso la legislación que ya tenemos vigente. ¿Cómo trabajan ustedes, Jacqueline, desde Jóvenes por el Clima? Bueno, nosotros somos una organización de jóvenes. Nuestra organización está compuesta por jóvenes desde 14, 15 años hasta 24, 25. Somos una organización que nos encontramos en diferentes provincias del país. No estamos en todas las provincias, pero en la mayoría hay grupos locales. Y trabajamos en conjunto, digamos, trabajamos problemáticas nacionales, pero también cada grupo tiene la libertad de trabajar con sus problemáticas locales, que obviamente son muy diversas en cuanto a la variación de problemáticas en los distintos territorios de las distintas provincias. Por ejemplo, nosotros en Rosario, el principal problema que tenemos es justamente la ley de humedales, la bajante del río, las quemas, pero bueno, en otras partes del país, su principal problema o su principal punto de trabajo es la minería o la gestión de los residuos, etc. Eso como que depende de cada grupo. Bien, bien. ¿Cómo lo siguen? ¿Por redes? ¿Cuál es la info para que puedan continuar teniendo información de lo que ustedes hacen? Bueno, nos pueden seguir por Instagram. La cuenta, digamos, central es jóvenes, arroba, jóvenes por el clima, es la cuenta, digamos, nacional. Y después, cada grupo local tiene su propia cuenta. En particular, la nuestra es arroba, jóvenes por el clima y a un bajo rosario. Ahí nos pueden seguir. Todo el tiempo estamos subiendo información sobre las problemáticas locales, sobre nuestro avance, nuestro trabajo. Pueden, bueno, conocernos, escribirnos. Estamos abiertos a charlar, a incorporar gente, a lo que sea que les interese. Así que estén abiertos del espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jacqueline. No, gracias a ustedes. Saludos. 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 Gracias por ver el video.